Muy buenas noches señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a una edición más de este programa al cual usted ha consentido todos los sábados y del cual también usted ya es parte. Es más, usted pertenece más a este programa que nosotros mismos, le damos la bienvenida a Machos Alfa. Hoy, como siempre pues en este set engalanado de contar con la presencia de dos caballeros, dos hombres, dos distinguidas personalidades de la televisión hondureña, hoy más gorditos que nunca, Helmy Portillo y Oscar Quintero. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hoy me tuve que traer los lentes, pero solo por un momento para verlos bien, porque ya tenía tiempo de no verlos, espérate, los veo bien. Sí, ya, ya, los veo bien. Me preocupa cuando dicen más gorditos que antes, y fíjate que sí, eso de vivir solo y consentirse a uno mismo cuando uno come o prepara cocina en la casa, te juro que dan. ¿Te consentís a vos mismo frecuentemente? Claro, yo no ocupo de nadie para cocinar o para hacer las cosas. ¿Te das autoamor vos solo? Así es, papá. Mucho orgullo. ¿Preferís eso o preferís que te den amor? No, es que a veces hay cosas que vos mejor preferís hacerlas vos solo, ¿me entiendes? ¿Sos bueno con la manualidad de vos? Ah, claro, muchacho. No vas más preguntando si ya cobré o ya pagaron, ¿me entiendes? ¿Vos preferís hacerlo solo o acompañado, Quintero? ¿Acompañado? Sí. Ah, con otro. ¿Esta es la preferida? No, pues yo también considero que es mejor acompañado. Para estos tiempos... ¿Ya te gusta estar solo o? Para estos tiempos es mejor estar solo que mal acompañado. Más no a mí la tradición que obliga, dejen por ahí. Es que a veces, es que mira, si para soltar una canita al aire, es ahí, pero nada más soltarla. Pero si vos estás solo, pues. O sea, ¿a quién le vas a poner canita al aire si vos estás soltero? No, si se puede. Si se puede cuando de repente te gusta una yala ahí y dices, mmm, está buena. Que vaya y hágalo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, eso fue en el tiempo de D.A. y, ¿sabes? La yale. Sí, la yale. No, 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 esos son los puertorriqueños, mis primos los puertorriqueños, de esas la yale. Ah, vaya. Sí. Bueno, hoy, señoras y señores, vamos a hablar de un tema que en redes sociales, pues, nos comentaron mucho que querían saber, querían que indagáramos en esto de, ¿debe un macho de alfa involucrarse en lo que son las actividades domésticas, en las labores de la casa, en las labores del hogar? Hay muchas personas a las cuales no les gusta, hay muchos hombres que algunos dicen son araganes, no les gusta hacer trabajo de casa, hay otros que dicen que no lo hacen por machismo, hay quienes dicen que no lo hacen por falta de educación en sus familias, y hay quienes sí participan de las labores del hogar. Así que, ese es nuestro tema de hoy, debe un hombre, un macho alfa, participar en las labores domésticas de las casas. Vamos a empezar preguntándole a Gelmi Portillo, un hombre que, bueno, vive solo, Gelmi, o sea, te toca por fuerza arreglar tu casa, pero cuando estabas en hogar, Gelmi Portillo, no hacía nada, trabajaba, tenía que, llegaba, trabajaba, iba a jugar con mi hijo, dedicaba tiempo a mi hijo, o arreglaba, o hacía cualquier cosa en mi carro, y después, llegar a la vara, no, 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 no es eso para mí. Ahorita que estoy solo, si lo hago, porque yo soy como macho alfa, yo no dependo de ninguna mujer para hacer mis cosas, por eso te digo, de entrada lo dije en el programa, yo me consiento yo mismo en cuestiones de comida, si yo quiero barrer barro, pero siempre me gusta tener la casa limpia. Sí, bueno, aquí la gente está preocupada, dicen que vos solo te atendés, no ocupás que alguien te atienda. Yo no ocupo a Quintero que llegue a hacerme las manualidades de la casa, ¿entendés? No, y por qué vas a poner a Quintero a Quintero y una mujer, ¿o? No, es porque, me imagino que los amigos que están preguntándote allá, además te preguntan. Ojalá, entonces, ¿te gusta eso? Entonces, ¿no quieren que esté solo? Pregúntame a su hermana, para que platiquemos seriamente, ¿me entiendes? Platiquemos de cosas bonitas, pues. Pero es que a vos te gusta que los hombres te vayan a acompañar a limpiar, y eso preocupa. Yo no he dicho hombre, yo ahorita lo pica. No, es que vos me decís, preguntan si es que se preocupan, no, es que yo no ocupo de nadie para hacer las cosas. Vos, Oscar Quintero, ¿crees vos que el hombre debe colaborar en las partes de limpiar y organizar en la casa? Tienen que haber papeles en la casa. Sí, tienen que haber. Sí, en el baño más que todo, tiene que haber papel, si no, lo que va a haber ahí es un desastre. No, tiene que estar organizado, cada quien tiene que saber cuál es la posición que le toca en la casa. Obviamente, como hombre, tenés que saber colaborar, no en todo, porque tampoco es dejarse montar la vaquita encima, sino que saber que hay tareas que son para vos y tareas que son para ellas. Y no va en cuestión de género, sino en organizarnos. Por ejemplo, si vos sos muy buena. Si nos organizamos. Limpiamos la casa. Limpiamos. Ah, no. No, no, no. Ah, esa es otra. Esa es otra. Bueno. Vamos a ver un reportaje que nos preparó Helmy Portillo, porque te está dando la tarea, Helmy, de encabezar el equipo de investigaciones de Machos Alfa todas las semanas. Fíjate que estoy completamente decepcionado. ¿Por qué? Al haber ido ahí. ¿Pero por qué estás decepcionado? Mucho, mucho. Está casi igual aquí. ¿De qué? De mandilones. Igualito como en el canal, como en la calle. Bueno. Vamos a ver, señoras y señores, la encuesta de la semana. Hola, amigos. ¿Cómo están? Nuevamente andamos en las calles para hacer la pregunta del fin de semana. Macho Alfa, ¿ayudas en la casa a lavar y a planchar? Vamos a averiguar si todavía son lomos plateados. Bueno, como costumbre, yo en la mañana que me levanto, lo hago siempre. Lo hago siempre, trato de ayudar en el hogar. Este muchacho me llena de orgullo. A limpiar los trastes, a atender a cualquier cosa que necesitan. ¡Qué buen servicio! Por más que lo pongan, no hace nada. ¿Él es entonces un macho alfa de verdad? Él es un macho alfa machista. ¿Qué? El extremo, Sayayin. Ni modo, toca, tu mujer te gobierna, pues, ahí está. Entonces usted se considera un hombre mandilón. Podría decir que sí, porque vos lo me dice, anda a barrer, yo voy como perrito ahí a barrer, pues. Tiene que buscar qué hacer, porque si no busca qué hacer, que se vaya de la casa, porque hombres araganes no queremos. Araganes en los trabajos y araganes en la casa como que no se vale, ¿verdad? No, es costumbre, porque yo cuando vivía con mi mamá de pequeño, siempre ayudaba a mi mamá a ayudarle en la casa. Tiene que ponerse a hacer de todo, porque no solo yo voy a estar de sirviente en la casa. Entonces usted considera que su hombre, su esposo, no es un macho alfa, que es un mandilón. Sí, sí, que no sirve para nada. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Yo puedo hacer tortillas, sí. Le puedo hacer un arroz bien rico, un pollo con loroco, con mantequilla, bien rico. Esto se atrae a las chicas. Claro que se le puede ayudar en cierta forma, pero ya que le exijan a uno, no se puede. Bien pensado, Woody. Usted no lo obliga, no permite usted que él agarre un trampeador o lave los platos. Que yo lo permita, lo permito. ¡Corre! Que él no se haga a las cosas, otra cosa, amigo, porque por más que le diga a este muchacho, alentra por un lado y le sale por el otro y ahí nomás quedamos. Vaya, eso explica muchas cosas. No solo ellas pueden estar haciendo tortillas ni barrer, uno también puede ayudarle a ella a hacer hasta la cena, así para decirle. La decepción, la presión, amigo. Pero a veces toca cuando andamos desvelados y ella no quiere hacer nada, pues me toca, si no, ya no me da ahí Redfield gratis, pues... porque uno le ayuda bastante al hombre y después el hombre no agradece. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No es hombre completo, le falta demasiado todavía. Para que sea un hombre completo tiene que ser bueno con el dinero y en la cama. ¡Que se vaya! Que busque otro porque yo no le doy nada ya. No sirve como hombre. Está retando al alfa. Ni como hombre ni quita caño, no. Que se largue. Vaya dato perturbador. Me voy decepcionado porque en la calle me topé con puros mandilones. Tengo que enseñarles cómo ser un macho alfa. Regresamos a los estudios para descubrir y seguir hablando más de los mandilones que hay en el canal. Bueno, la encuesta de la semana, como siempre, los créditos para Swami Eden, nuestro editor, excelente trabajo y... Felicitaciones, la verdad, felicitaciones, excelente trabajo. Como dice Luisito Comunica, vaya dato perturbador el que te llevaste en la calle vos. Solo gente que le tiró a matar a los hombres. Y mira, y es que de esos los agarré y les dije porque los miré que... En la calle, macho alfa, dice yo. Y ya empiezo a preguntar, le dije, me salieron más mandilones que ciertas personas, ¿no? Oigan al viejito que vive solo. ¿Por qué te vayan a acompañar? ¿Te vayan a acompañar? Bueno, vamos a ver quién tiene micrófono detrás de cámara del equipo. Bueno, empezamos con Miguelito. Ah, mira, la gente de dirección de cámara te manda esto porque dicen que a vos te pasan enchachando ahí. Te tienen... Ya se conocen, papá. Dicen que vos aquí solo apoyas, pero en la casa sos más tierno que un gato. ¿Es cierto eso o es mentira? Bueno, si la hermana de él confirmó eso, entonces creo que sí. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a ver, Miguelito, vos que sos un hombre casado, ¿cuáles son las actividades que vos compartís en tu hogar? Que te tocan a vos. O de plano vos consideras que pues lo tuyo, lo tuyo es el trabajo y las cosas de la casa es la doña. Yo digo que siempre tienes que apoyar en la casa. Siempre tienes que poner tu parte de ejemplo para tus hijos también. Pero los trabajos que yo dedico son el lavar el aire acondicionado, lavar persianas, cosas más pesadas. Cosas que no pueden las mujeres. Cosas que... O sea, vos te dices que las mujeres, hay cosas que no pueden hacer las mujeres. Ni nunca las van a hacer, creo yo. Ok. Y vos, Miguel, consideras que hay cosas dentro de la casa que tu esposa no puede hacer. No, sí, sí, digo que sí pueden, sí pueden. Se les puede enseñar, sí le puede. ¿Le tiene miedo, Miguel? No, sí, no. No, ella puede, ella puede. Más que yo puede. Pues, por otro lado, trato de enseñarle a los niños, porque yo vengo de una familia donde somos tres varones. Ajá. ¿Cuál fue la enseñanza que me dieron a mí? Que independientemente del sexo, uno tiene que aprender a ser limpio, ordenado. Claro. Y mantener el orden en su casa. Entonces, yo siempre eso lo inculco a mis hijos y les digo, bueno, van a ayudar a limpiar la mesa, limpiar el cuarto, la habitación, su ropa, para que ellos también entiendan de que tienen que tener su rol en la casa también, tienen que aportar en la casa y ayudar. Correcto. Vamos a escuchar la voz de otro casado, otro que está bajo el yugo y el dominio de una mujer, Marquitos, el hombre, bueno, el más tranquilo. No le dio mal. Marquitos va a decir que él es el que hace todo en la casa, porque la mujer lo va a detener así. Pero, Marquitos, ¿qué cosas son las que usted colabora en la casa y qué cosas le tocan a su mujer que usted para nada las va a hacer? Bueno, la verdad que yo comparto con lo de Miguel, de que hay cosas que sí, de repente la mujer no es que no pueda hacerla, se le puede enseñar como un macho alfa, creo que uno debe... ¿La educa? Educa, correcto. Bueno, entonces, enséñele, Marquitos, para que ya no las haga usted y descanse más. Sencillo. Enséñele. Un macho alfa tiene que enseñar. Él te quiere buscar más a la mujer. Ok, bueno, ahí está, Marquitos dice, Miguel y Marcos dicen que sí, comparten cosas en la casa, pero que educan a sus mujeres para que también ellas las puedan hacer. Nos vamos a ir a pausa comercial, al regresar le vamos a dar la palabra a Andy, el cachorro, y también a que anda Brian Caballero, un hombre que también... Tan conocido en el mundo como el parruco. Un hombre que también ha cabalgado la vida de vivir en pareja y ahora volvió a la soltería. Vamos a ver por qué, al regresar, no se lo pierda. Bien, gracias por continuar con nosotros. Regresamos a nuestro tema de hoy. Debe el hombre involucrarse en los quehaceres del hogar, compartirlos junto a su pareja. Esa fue nuestra pregunta también en la encuesta de la semana y se realizó también la encuesta a través de redes sociales. Le agradecemos a todas las personas que participaron. Y el resultado fue lo siguiente. Yo lo coloqué en mis redes y puse, pues, si debe el hombre o por qué los hombres no ayudan en los quehaceres del hogar. La opción uno era por machismo y la opción dos era por falta de educación en el hogar cuando fueron jóvenes. El 17% de los encuestados mencionó que por machismo y el 83% considera de que es una situación de que no fue enseñado, cosa que es lo que menciona Miguel, que él hace con los hijos de él, que les instruye en esto para que cuando estén grandes no vean con malos ojos el ayudar en la casa. Vamos a pasar a consultarle al más chiquito del grupo en edad, porque es tamaña palanca ya en persona. ¿Para los lados? Y para los lados también dicen. Ya va, ya va, ya va. Dejen de molestarme a los pilos. ¿Vos cómo te ves en esto? ¿Te ves involucrado en las cosas del hogar o compartís el hecho de que no? De que hay cosas que el hombre no debe hacer en la casa, sino que la mujer nada más. Un macho alfa tiene que saber hacer todo lo que lleven a casa. Simplemente cuando ya están casados, él hace las labores de hombre. Se rompe una llave, él hace eso. Hay que poner cerámica, él lo hace. Entonces, no veo por qué hacer cosas que a ella le conllevan. ¿No lavarías un traste entonces? No, fíjate. ¿Pero por qué no te involucras en eso? Lavar, cocinar, planchar, todo eso. Porque ella no se involucra en poner un bloque. Entonces, es lo mismo. En algo que dice Annie, fíjate que sí. Porque si viene algo de la casa, ellas no se van a poner... No van a chapeando ahí con la máquina. Ellas se sienten mejor y están así esperando en la casa. Te estaba esperando. Se arruinó la llave del lavador. Anda arreglado. Y todo el día pudo haberlo hecho y no lo hizo. Y vos de hombre no le vas a echar en cara a eso. Y vos de hombre no le vas a echar en cara de que no arregló esa llave, te digo. Pero ella sí te echa en cara que no le ayudas con nada. Ella sí lo echa en cara y uno de hombre sabe que es la responsabilidad. Como hombre de la casa, tiene que ir a arreglar esa llave. Tiene que chapear yarda, como dice Andy. En eso, apoyo a Andy. Y es cierto. Si vos desde pequeño, él dijo, Miguel lo dijo, que desde pequeño te inculcaban. Por eso te lo enseñan, para que vos puedas vivir solo, no dependas de una mujer. Pero cuando ya estás con una mujer, como lo dijo el cachorro, ya no es necesario que lo hagas. Claro. Vamos a preguntarle ahora a Brian, que está aquí haciéndonos el favor de adornar el set detrás de cámara. Brian, que estuvo en vida marital, se separó. Casi le cortan. Tan mal es tu voz. ¿Qué cosas hacías vos en tu hogar cuando estabas en pareja? ¿En qué cosas te tocaban a vos y qué cosas le tocaban a ella por defecto? O sea, que ya era así, ya estaba establecido. Fíjate que te voy a decir algo que me enseñó mi abuela desde pequeño. Como mis papás trabajaban, ella me enseñó a hacer de todo. Me dijo, mi hijo, usted aprenda para que no dependa de ninguna mujer. Me enseñó todo, pero ahí es donde la mujer se aprovecha. Cuando vos venís y sabes cocinar, sabes hacer esto, sabes lo otro, se te montan. Como caballo. Y esa fue una de las razones por las cuales yo me separé. Porque no es bonito de que vos estés... Ay, vos sabes cocinar, cocina siempre vos. Como siempre quiere que lo atiendan. Ahora ves, ahora ves y te convences tanto mandilón que teniendo mujer en la casa, hace lo quehaceres y la mujer que ve. ¿Qué onda? Y ahora estamos en eso del siglo XXI que es la igualdad de género. ¿Pero qué? La mujer no quiere hacer nada en la casa. ¿Quiere trabajadora? Quiere trabajadora. Bueno, Oscar Quintero, ¿qué pensamos de esto? ¿Qué problemas del siglo XXI? Bueno, dime... No, y el problema que... Que como que le cae el siglo XXI. No, el siglo XXIX, tranquilo. Ok, cosa muy importante ahora. Yo sí estoy de acuerdo en parte con lo que Brian dice y es lo que te dije al inicio. Podés compartir tareas, pero como decís, tenés que saber poner límites. Y si no sabes poner límites, es porque no sos un verdadero macho alfa, porque te dejas montar y va a vivir mucho con la actitud y la personalidad tuya. Óyeme, si ella puede hacer algo, mientras vos no estabas, tiene que tener la capacidad de hacerlo. Digamos, te voy a poner tal vez algo en el caso de Brian, que él era el que cocinaba y todo esto. Por ejemplo, tal vez él salía aquí a trabajar... Las bonles le quedan buenas. Bueno, ya le comiste los bonles a Brian. No, me contó... me contó Gélez. Ah, ahora vive. Cométalo, papi, son para vos, no para mí. Ah, que te guste el pollo no es problema mío. Yo no he dicho nada con pollo. Tal vez Brian, pongamos un ejemplo, llegaba de trabajar y cansado y todo esto y en la casa de él no había comida. Y ella todo el día en la casa. Y ella ahí en la casa. Entonces tal vez él decía, ay, no va a hacer comida. No, no, no va a hacer comida, hace vos, porque vos es el que cocina. Y tal vez él tiene hambre y él tiene que cocinar para saciar la hambre de él, pero no la va a dejar a ella también ahí sin comer. Y el día anduvo trabajando arduamente. Ahí está la anécdota, está la anécdota. Una vez llego yo, pasó eso, llevo con hambre, pero qué, ella si no le daba hambre no cocinaba. Eso es lo que te digo. Y qué, yo no voy a morir de hambre, así como me enseñó mi abuela, ahí me fui a hacer mi comida y para demostrarle vine hasta le hice la de ella. Eso es lo que te digo, ahí está la comida, le digo. Eso es lo que te digo. Pero yo no lo veo correcto. No lo veo correcto. O sea, no le hubieras dado comida a ella a vos. No. Así es. Yo si no le hubiese hecho comida a ella, le hubiese dejado aguantar hambre. Miguel, te ha tocado a vos en ese caso de que tal vez te ha tocado hacer comida a vos porque llegaste a la casa y no hay comida y te toca darle comida a ella o vos solo haces para vos. No, yo solo hago para mí. Ahí sí no hay para los niños. Ahí que ella que vea qué come. Es que por ejemplo tiene que haber un acuerdo, por ejemplo, vos cocinas los lunes, yo los martes, vos tal y tal. Y así, o sea, tiene que ser. Bueno, yo pienso que si es ama de casa porque por cuestiones de que cuida a los niños, por cuestiones de que no tiene trabajo, entonces tiene que cumplir su rol de ama de casa. Correcto. Y vos tenés que cumplir el rol de suplir todas las necesidades a ella. Es que yo creo que esa parte se entiende cuando ambos están trabajando y sabes vos que el que llegue primero, bueno, el que llegue primero empieza con la cena por decir una cosa. Yo llegaba a las 10, 11 de la noche por eso. No, pero cuando te ibas por otra cosa. Cuando es ama de casa, vos esperás que cuando llegues a tu casa del trabajo, cansado, sabiendo que sos el proveedor de la casa, esperarte tu plato de comida calientito. Fíjate que algo que está hablando Miguel y vos, Carlos, es que cuando yo estuve solo, cuando yo estuve casado, siempre eran los problemas esos de la comida. Pero ella estaba solo en tu casa o trabajaba. Eran ratos que trabajaba, ratos sí, pero no era todo el tiempo. ¿Su papel principal era estar en la casa? Y cuando estuve soltero y sigo soltero, te aseguro que yo la casa, aunque yo trabaje, llego, la casa siempre se mantiene limpia. Teníamos un hijo y el hijo casi no pasaba en la casa porque pasaba en la calle. Pero el desorden siempre había. Yo ya vivo solo, yo llego a mi casa, mi casa es raro cuando yo la limpio porque siempre trato de mantenerla limpia. Cuando cocino, ya tengo todo preparado. Yo lo que hago es que cuando las carnes y todo, yo ya las preparo en bolsa y las tengo aparte. Las tenés condimentadas. Así es. Llego, saco, rápido, pum, no me complico la vida. Y no ensucio platos. Así te digo, muchos platos como usualmente hacen las mujeres y que mira que hay tantos platos que ensucien para hacer la cena. Yo no, dos, tres platos, rápido, cocinaba, hacía mi comida. Atención, reporte de última hora se va a mandar a clonar para casarse con él mismo. Dicen aquí que si te gusta estar condimentando la carne, dicen. De las hermanas. No, oíme, Marquitos, usted que es el otro que está casado, ¿qué haría usted en ese caso? Tomaría la acción de Brian de decir, para que mires que soy completo te voy a dar tu comida o la de Miguel de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a cocinar para mí. ¿Qué ha hecho usted si le ha tocado alguna situación similar? Bueno, en cuestiones de que de repente sea una emergencia, sí, porque un macho alfa creo que debe defenderse, como dice Brian, que debe aprender desde pequeño. Pero le da comidas ingratas que no le quieres ver ahí. Es que ponete en la situación, vos venís de la casa, ella estuvo todo el día, como dijo Brian, echada en la casa y no hizo nada y vos llegaste, no había nada de comer y a vos te tocó hacer. ¿Te harías? Es que no, es que sí, te entiendo, pero la verdad es que si es un macho alfa, ¿por qué debe pasar eso si él ya tiene las reglas establecidas? ¿Por qué se le va a poner la mujer rejuelta? Olvidarte, va. Qué pedrada. Qué pedrada. ¿Por qué se le puede saber el programa? Sí. Sí, sí, pero no va a ver el programa. Es que por cuestión de emergencia, es una emergencia, sí, yo lo entiendo, pero si ya hay reglas y ella tiene que cumplir por pura maldad, no quiere, ya ahí es que ya está saliendo de control. Bueno, ahí fíjate que buen punto el trabajo, o sea, hay que darle también un punto ahí a Marquitos. Hay un dato que menciona según el equipo de investigación es que el 36.5% de los hombres deja de realizar actividades domésticas cuando deja de vivir solo y pasa a una vida en hogar. ¿35%? El 36.5%, lo que equivale a uno de cada tres hombres deja de hacer actividades domésticas cuando se casa porque dice ah, ya tengo ahí que me haga las cosas. En este caso, pues, vos mencionas que vos eras parte de ese grupo que deja que la pareja haga todo. ¿Uno de cada cuánto, viste? Uno de cada tres. De cada tres. Si acá vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, significa que en don no hacen nada en la casa cuando se casa. Bueno, ahí tenemos uno. ¿Quién dijo que era el otro? Y Andy, pues, creo yo que va por la línea por la línea de Gel. Ajá, ¿querés que te pase lo que le pasaba a Brian? No, ni lo que quiera. de echarle penca todo el día de sol a sol trabajando arduamente donde el muchachito llegaba cansado, sudado la camisa. Oye, pero vos pintas a Brian como que venía de la cañera. y llega a la casa y todavía no le tienen cena. No, sí, molesta. Entonces, ahí tenés razón. si o no, Brian, vos que trabajas arduamente de sol a sol. Molesta que... Fíjate que ahí te voy a corregir en algo. No es que... Te voy a enseñar a vivir. No, no es que ella pasaba en la casa, ella también trabajaba y tenía clases a veces virtuales y con la casaca de que, ay, estoy en clase, no hice cena. ¿Entendés? Era mentira. Ahí es donde está lo que te digo, que quería trabajadora. Vine yo, contraté trabajadora. ¡Sí! Solo duró dos semanas. El pudiente. Solo duró dos semanas porque me dije, ok, vamos a pagar mitad y mitad. A la hora de pagarla, ella dice, no, es que fíjate que no tengo dinero. Ok, entonces vos vas a hacer las cosas. Sencillo. Bueno, ¿crees vos que el poner trabajadora en tu casa es complacerle un capricho a la mujer? Claro. Claro. Es un dinero... Sin pensarlo. Sí. Claro. No crees que es necesario una inversión. Es mejor ahorrar ese dinero de la trabajadora y ahorrar para unas buenas vacaciones. Va a depender. Si sabes hacer la inversión... Vamos a irnos a pausa. Vamos a irnos a pausa. Al regresar de la pausa me comentás por qué Oscar Quintero dice que va a depender, pero Helmi dice que rotundamente es un gasto. No lo haría. Vamos a pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros y para seguir hablando de este tema antes. Tenemos muy buenas noticias para todos ustedes. Oscar Quintero, ¿de qué se trata? Oigan, yo sé que muchos de ustedes tenían hambre y así que les comento de que Merchants Key App es una plataforma que sirve para hacer envíos de forma segura y rápida. Ustedes los pueden seguir en redes sociales en Facebook como Merchants Key y en Instagram como Merchants Key App. Así que ustedes pueden empezar a hacer envíos desde allá. y como ustedes saben Merchants Key App la ciudad en tus manos. Ahí está. Descargue usted la aplicación para que pueda obtener todo lo que desea lo más pronto posible. Antes de irnos a pausa. No, es que ya me dio hambre ahorita que dijo y mandarlo a pedir la comida. No sería mala idea ahorita, ahorita, sabe en la noche. Y te debí una baleada. Y me debí una baleada. Ya sé que ahorita tenés la aplicación, mijo, para que peda. para degustar. No, pero antes de irnos a pausa, vos mencionabas que era un capricho poner una trabajadora en la casa. Vamos a ver. Oscar ya depende. Pero quiero escuchar, ya vamos a escuchar por qué Oscar considera que eso depende. De atrás de cámara es capricho o no es capricho poner trabajadora, Andy. Es que no se ocupa. Es innecesario ni que fuera tantas cosas que haces en la casa. Entonces. En mi casa yo vivo solo. Yo hago las cosas en mi casa que lo máximo que me tardo son 50 minutos. Entonces no le veo el motivo. Y pasas nueve horas en la casa. Y eso que tarda 30 minutos en poner la playlist. La playlist pasada. Oíme, vamos a ver. Brian, vos contrataste pero la dejaste, la despediste después. ¿Fue capricho o fue realmente una necesidad contratar a la trabajadora? Fíjate que la contraté por necesidad porque nosotros en la casa vendíamos comida. Y ella prácticamente nos ayudaba también a la gente. Era empleo de negocio de comida. Prácticamente se estaba buscando. Porque la mujer no te hacía nada. Me imagino que era porque tu mujer no te ayudaba. Una muñequita de cristal. Entonces no hacía nada. Lo que buscábamos era eso, generar más ingresos pero como dicen aquí, macanearnos menos. Claro. Nos liberamos de estar limpiando, barriendo, trapeando y se estaba generando el mismo pago de ella pero dije yo, se va a ir el dinero de ganancia. apagando la vida. Sí. Mejor me lo que yo. Correcto. Estoy feliz. ¿Por qué? Estoy feliz realmente. Mi pupilo, Andy, el cachorro, hoy se están poniendo las pilas. Está creciendo y... Yo digo que algo leyeron a Andy para que se pusiera de ganancia hoy. No, es que fíjate que... Espérate, espérate. No, no, no. Yo en la mañana vi que te invitó algo de comer y te dijo vení. Espérate. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Es que te voy a decir... Oye, yo lo vi, yo fui testigo. Te voy a decir, Andy y Brian están entendiendo que es un gasto innecesario. Pero negame algo, vos sobornaste a Andy para que estuviera a favor de hoy en la mañana, ¿sí o no? Simplemente... Está creciendo. ¿Qué sí o no? Está creciendo y yo soy como ejemplo para él, entonces tengo que encontrarle. Miguel, vos que sos casado, ¿sería o no sería un capricho contratar a una trabajadora o es una necesidad? Si ella trabajara, sería una necesidad, pero si no, no. Ahí está. Ella puede hacer todo de la casa. Es que hay dos opciones de contratar a una muchacha, como te dije yo... Espérame, espérame, espérame. Vamos ahora con Marquito. Vamos ahora con Marquito. Marquito, ¿es o no es una necesidad? ¿Sería un capricho o una necesidad? Bueno, es que si es necesario, sí, como dice Miguel, pero si es porque la mujer quiere estar de muñequita de cristal ahí, creo que no, no se debe de hacer eso. Aparte que es un gasto. Bueno, ahí está. Casi todos coinciden que no. Oscar Quintero dijo que dependía. Ahora, ¿por qué depende Oscar? Que va a depender, o sea, es un capricho cuando te la querés estar, ya tú sabes, nada que nada ahí. Te querés estar rascando la barriga. Ajá, te querés estar rascando la barriga. Y otra es como lo discutimos detrás de cámara, es por ejemplo, digamos que ya tenés hijos, ya tenés una situación, los dos trabajan, los dos pasan cansados, entonces en ese momento se convierte en una especie de necesidad, porque igual vas a ocupar a alguien que vele por los niños y que pues mantenga la casa. Ahí sí, no te discuto, pero también está la otra opción, o sea, si la contratás porque querés ponerle una madrastra extra a tus hijos. ¿Vos la diría? ¿Ah? Si te tocara, espérate, si te tocara contratar y tenés dos ahí prospectos para contratar, tenés una señora, ya señora. No, pero es que una señora. Espérate, espérate. Ya no vas a poder, ya está cansada. Es una jovencita que tiene las vivas energías, ¿me entiendes? Y más si es ojos azules con buena pechonalidad, ¿me entiendes? Si alguna vez alguien se queda con esta criatura, espérate, espérate, yo tengo un anuncio, si alguna vez alguien se queda con esta criatura que no le acepte contratar muchacha en la casa. Ahora te pregunto, pregúntale a todos cómo no van a estar de acuerdo con una trabajadora así. Pero es que hay que ver que para él ni decir muchachita, es una señora de 50 años, pero para él por la edad que tiene una de 50 todavía la ve joven. Entonces ya para uno, una de 20. Matos salen por tío. Ok, bueno, muchachos, vamos a hacer una pequeña dinámica, no sé si la tendrá lista producción por ahí, a Manzu que está ahí en controles, tiene música de suspenso, Manzu. porque vamos a ver qué tanto conocen ustedes de los electrodomésticos de la casa, qué tanto están involucrados con las cosas de la casa. Vamos a jugar el típico adivina quién soy, nada más que con cosas que hay en la cocina, que hay en la cocina. Este adivina quién soy va a ser único, solo hay uno, pero la diferencia es que si ustedes se saben la respuesta, van a levantar la mano, van a poder responder, pero tienen que haber el nombre concreto. Como personas civilizadas. No, eso es el que es... El que levanta la mano primero. El que levanta la mano primero, correcto. Pero no la va a levantar solo por levantarla. Sí, no, tiene que decir algo, no es que va a levantar la mano y va a quedar... Si no pierde el punto, va. Si no pierde el punto. Ok, y se la da al otro sin responder. No sé, no sé, si quieren ustedes que si hay una respuesta incorrecta, hay una ñocla. ¿Por qué es incorrecta? Por incorrecta, por incorrecta. Y se adivina también, o sea, digamos, si levanta la mano Helmy y se equivoca, Oscar te da un año clavos, pero si levanta la mano Helmy y contesta bien, Helmy te da el año clavos. Ok, vamos a ver si estamos listos con el nombre concreto del de la... Oye, el nombre concreto de lo que aparecerá en imágenes. Vamos a ver, muchachos. Empezamos. Pero tiene que... Creo que hay que mover el recuadro donde estamos nosotros para que se mire concretamente el... Ahí está. ¿Quién levantó primero? ¿Quién levantó primero? No, está... Helmy. Helmy, dicen. Es pimientero, es molino para moler la pimienta. Vamos a ver. Espérate, te proponemos algo. ¿Las vamos sumando? Las vamos sumando y al final hacemos un todo o nada. ¡Ah! ¿Te parece? No, en algún caso empatamos. Hacemos un todo o nada. Vaya, vaya. Para que las quieras ir acumulando, ya vas una. Una contra mí. La primera, el pimientero, correcto. Vamos, con la segunda. El nombre concreto de ese... Que ahí hay uno, fíjate. El nombre concreto de ese artículo. Ambos levantaron la mano. La verdad es que yo no me las... Esa es para champán. ¿Pero cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Sí, hombre. Cubeta para hielo de champán. Cubeta para hielo de champán. ¿Dónde colocas el vino espumante? No, no, no. Un nombre... Es lo más básico que ustedes pueden imaginar lo que tiene eso. En serio tiene un nombre eso. Si es para champán, es lo más básico que pueden... Champañero. Champañero, así se llama. Así se llama. Uno a uno. Champañero se llama. Champañero. Cubetazo. 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 Vamos a ver el siguiente. Uno y uno, ¿ah? Estamos libres. Destapacorcho. Sacacorcho. Destapacorcho. Sacacorcho es lo mismo. Sí. ¿Y qué hace? Sacacorcho. Sacacorcho. Dicen que el nombre concreto es Sacacorcho. Entonces el punto sería para Oscar Tintero. ¿Cuánto vamos? Dos. Dos a uno. ¿Dos dos? Ah, no. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno, vamos. La siguiente. Nombre concreto. Espérate, 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 espérate. Nombre concreto. Nombre concreto. Adentro, dirección de cámara, ya se lo saben, ya. Es que no es salsera. No. No es salsera. Es salsera. Salsero. Es salsera. Mira que esto, los dos que he adivinado ha sido de WhatsApp. Guachiri, pum. Ha sido de pura WhatsApp. Ok, vamos. Yo, tres, uno. Tres, uno. Ey, pero es que ese es... Helmi, ponete pila. Pelapapas. Pelapapas. Sí. Bueno, pelador, sí, es pelador. Pelador, ok. Sí. Pelador de verduras. Ok, vamos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. No, falta. Falta más tanto. Falta más tanto. Rayador. ¿Quién remantó la mano, Helmi? Rayador. Rayador. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Trabla para picar. Trabla para picar. Pero, ¿quién le levantó primero? Pues yo le levanté primero, entonces ponerte vivo. No, hay que levantar y después contestar si le levanté primero. Yo vi a Oscar. Yo vi a Oscar. Ok, dale. Ok. Uno, cero nuevamente. Ahí. ¿Procesador? ¿Procesador? ¿De alimentos? De alimentos. Dos, cero. Yo tengo uno. Sí, pero es que el problema es de que vos vas a la tienda, lo mirás, ah, esto es mirar. Es para tal cosa. Para tal cosa y lo ocupás, pero no ocupás nombres científicos. No, ni que el nombre. ¿Procesador de alimentos? Sí, procesador de alimentos, dale. ¿Batidora? No, no, no es batidora. Es el nombre concreto. Es el nombre concreto. Es similar a una batidora. Licuadora de jugos, de frutas. No, ahí está bien, pero te falta. Licuadora de extractora. No, no, está bien, está bien. Estás a un paso, Elvis, por ti. Licuadora, licua... Licua... Licuadora a mano. Licuadora a mano. Este es de pura guasa, la divina. De pura guasa, la divina. Licuadora de mano, efectivamente. ¿Cuánto vamos? Tres, tres, cero ahorita, desde que te empató. Dale. Creo que solo falta una, no sé. Vamos a ver. Temporizador de cocina. Temporizador de cocina. Correcto. ¿Cómo que pasa? Cuatro a cero. Nombre concreto. Este es para... ¿Cuchara medidora? Cuchara medidora. Sí, que está solo la... Es que vos mientes que vos decís. Estas son para medir. Pues sí, pero ¿qué son? No son de los pensé, es de silo, atrevete. Fíjate que es algo que... ¿Cuánto ya perdí la cuenta? ¿Cuánto ya perdí la cuenta? Dale a silencio. Vamos, la última. Y preguntarle si las usas. Nunca. La última. En mi vida la he visto. ¿Guaflera? Guaflera. Vamos a pausa. A regresar. Seis ñoclas le corresponden a él, mi portillo. Como que solo en la cocina pasa este mijo. Y fíjate que no las usas. Nunca las has usado. Bueno, nos vamos a pausa. Ya regresamos. Bueno, regresamos. Después de la masacre que hubo en la dinámica del día de hoy. Oíme, Helmi. ¿Qué te pasó? Fíjate que vos sabías casi los nombres de todos, pero no te atrevías a decirlo. Mira, vos te lo sabías y yo los adiviné, la verdad. Puedo ser muy sincero en eso. Sí, porque usted notaba que fue de sur a chiripa. Ey, así vivo mi vida. ¿Cómo crees que he llegado hasta acá? ¿Cómo crees que vivo el día a día? A pura suerte. Bueno, Helmi, dicen aquí que... Como macho alfa voy a pagar mis deudas. Yo las pago. Yo voy a pagar mis deudas. Yo no sé por qué, pero ahí detrás de cámaras andan una gran regla que quieren. Que dicen que si te atreves... El primero que es todo, quiero que muestren... Mira, oílo que... Que si sos tan hombre, que por qué no dejas que te den los cachimbazos. Que vengan primeros ellos que las prueben y después me van a decir. Bueno, ahora es que... Bueno, Brian, vení pues. O que fuiste a lo ofrecido, baja. Espera. Quita la manito. Uno. ¡Ay, sí sonó! No, sí sonó, estuvo, estuvo feo. Ñoclas, no reglazo. Vamos a ver, pues. Vaya. ¿Son seis, pa? Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos. Uno. Una. Dos. ¡Vale, dale, dale! Es que ya le duele que ya está pegando con los dedos. Con la... No, cuatro. Cuatro. Cinco. ¡Nah! Sí, nada, a la mano. ¡Nah, tenemos que darte cuenta! ¡No! ¿Viste que me quedaron ardiendo? ¡Ay! ¡La añota, hombre! Es la primera vez que me lo dicen. Este cuando pega, pega con los dedos de abajo. Fíjate. ¡No, te di con esto! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Los que están atrás de cámara mencionan... ¡Mira, a ti me quedó el rojo! Los que están atrás de cámara mencionan que fueron muy fáciles los extrodomésticos que puse. Fíjate que... Ah, no, si es que detrás de cámara yo hago la Torre Eiffel. Con la boca, como ellos. Yo hago la Torre Eiffel. Bueno, Andy fue el que dijo, hubieras puesto unos más difíciles, me dijo. Fíjate que esos son casi electrodomésticos o cosas, utensilios de la cocina que casi es raro que se usen. Ya el hombre que sabe cocinar o la mujer que sabe cocinar agarra con los dedos, los tres dedos, la sal, pimienta o algo y le echa o al pozo. No usa cucharas medidoras. No usa cucharas, esas usualmente son más para restaurantes. Mansur está ofendido aquí porque dice que él sí las usa. Es que él sí sabe cocinar. Él sí sabe cocinar. Y la licuadora de mano es para algo rápido, agarras la fruta, las lavas, las pones y ya, para beber. Ahora, muchachos, seguimos con el tema. Rápidamente, Germi Portillo, ¿qué cosas? Mencioname. Tres actividades que son del hombre y tres actividades que son de la mujer en la casa. ¿Concretas? Concretas. Concretas. Para empezar, cualquier cosa que se arruina de la casa en cuestiones de baño, de lavado de manos o zinc o algo, el hombre. Ajá. Dos, chapear la yarda. Eso es de hombres. Tres, proveer dinero y comida a la familia. Ok. ¿Qué opinas de las familias que contratan a una persona para que les llegue a arreglar el césped? O sea, que lleguen a chapear, que lleguen a arreglar las tuberías. Es botar el dinero a la basura. Porque el hombre para eso está, para que pueda hacer esos detalles, esas cosas. Fontanería, carpintería, un macho alfa tiene que saberlo, aprenderlo y ejercerlo. Tal vez si trabaja, lo trabaja bueno, pero si no, lo tiene en práctica o lo tiene en la cabeza para el momento que hay una falla en la casa o algún problema, él pueda resolverlo. Y de las mujeres, ¿cuál es el rol de las mujeres? ¿Cuáles son las actividades de ellas? Mira, tener limpia la casa, cocinar, tenerle de repente las cosas, la ropa limpia de los hijos, del esposo, cosas así básicas. Cocinar, planchar y lavar. Sí. Vaya, Oscar Quintero, de los hombres, roles que son indiscutibles del hombre. Por ejemplo, algo que yo sí opino bastante y se ha dado bastante hoy en día es que los roles en la casa ya no existen como tal. O sea, si vos querés ser el que cocina, vos podés cocinar. Y si ella quiere ser la que arregle algo, puede arreglarlo. Entonces, yo sí no creo que hayan roles, roles específicos. Pero, por ejemplo, en el caso de la casa, las cosas básicas que, por ejemplo, te tocaría a vos como hombre son las cosas que tengan que ver con peso, que tengan que ver con cosas de levantar cosas pesadas, por ejemplo, mover los muebles de la casa, que eso sí no podría ser ella. Pero ya es por cuestiones físicas, no por capacidad. Porque, por ejemplo, cambiar una llave, cambiar una regleta de luz, cambiar algo, eso no requiere fuerza física, sino habilidad. Y eso es muy diferente. En las que sí son físicas, ahí sí te digo que ya te tocan a vos como hombre. Ah, bueno, ok, entiendo. De atrás, ¿quién tiene el micrófono? Miguel. ¿Qué cosas, Miguel, son las del hombre y qué cosas son de las mujeres en actividades del hogar? Pero netamente y específico. Pues mira, depende si ella trabaja, pues yo creo que ahí uno tiene que ponerle su parte y ayudar en todo. Tiene que ser igual, parejo. Pero si no trabaja, lo básico, la atención de los niños, la comida y la limpieza de la casa. Ahí está, comida, atención y limpieza. Bueno, Marquitos. La verdad que me gustó el comentario de Quintero. O sea, lo comparto. O sea, hay cosas que no se requiere de ser un experto para poderlas hacer. En mi caso, como familia, como padre de familia, yo tengo dos hembras. Creo que sí, básicamente hay unas cosas que le corresponden directamente a ella y que yo no las puedo hacer. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, atender a mi hija, que tengo una hija especial, en cuestiones de baño, o sea, porque ella es una adolescente. Entonces, eso ya totalmente no me corresponde. Ok, perfecto. O sea, sí, también comparte con Oscar el hecho de que hay actividades que no son por género, sino por destreza, por habilidad. Y en el caso de los hombres, dice Oscar, que es por fuerza. Ahora, vamos con Ander, el cachorro. ¿Cuáles son los roles que vos considerás son del hombre o de la mujer en la casa? Cambiar un bombillo, pintar la casa. ¿Eso es de hombre? Sí. Ok. Y con eso que me decís que es de habilidad, vaya, son muy hábiles y todo, pero no lo hacen. Dejan, es trabajo tuyo. Si les preguntás, no, eso es tu trabajo. Pero limpiar y todo eso, no. Pero si vos les decís a ellas, ¡ay, nacha! ¿Acaso soy nacha tuya? Exacto. Así lo dicen, se ofenden. Pero ellas sí te pueden decir, no, es trabajo del hombre que tiene que cambiar el foco. Que tiene que chapear la yarda, que tiene que pintar la casa, que tiene que cambiar la puerta. Cuando vos le decís a una mujer, eso se ofenden. Y acaso soy nacha tuya, así suelen decir. Ok, entonces vos compartís con Helmi ahí, perfecto. Brian, ¿qué cosas son de hombre y de mujer en la casa? En tu experiencia que vivías juntos. En mi experiencia que los dos trabajábamos, fíjate que era los domingos hacer el aseo. Si yo me ponía a chapear, ella se ponía a barrer y trapear. Si ella se ponía a lavar la ropa, por decir así, yo me ponía a bañar al perro. Hay roles que la mujer no puede hacer como dicen. Por decir así, si vos venís y querés poner un espejo en el baño, una mujer no va a agarrar un taladro y iba a empezar a poner clavos, cosas así, o vindar un televisor en la pared que requieren fuerza física. Exacto, lo que yo decía. Y con respecto a lo de pagar para que alguien le echa pé, ahí es donde está que vos demostras ser un emprendedor. Si vos buscas tu comodidad, vos vas a generar dinero para que alguien más haga lo que vos no querés hacer. Pero está el otro punto de vista, que si vos querés generar más dinero, vos vas a decir, ¿para qué lo va a pagar a alguien si yo me puedo comprar una chapeadora y yo lo puedo hacer? Ahí está. Una buena respuesta, una respuesta es a lo Mónica. Es que es botar el dinero a la basura, poner a personas en trabajos de tu casa que vos, personalmente vos, puedes hacer. Aunque el que pueda pagar, que lo pague, la verdad, que otros no puedan, es diferente. Es botar el dinero a la basura. No, bueno, desde el punto de vista, como menciona Brian, creo yo también es acertado. Si sos hará acá. Rápidamente, porque ya me están diciendo que vamos, se nos va a entrar el tiempo del bizcocho de la semana. Uy. Oye, ya estamos en el último bloque. Vamos a ver, considera vos que un hombre se puede considerar mandilón si es una persona que trabaja en muchas cosas de la casa o es una persona hogareña, rápidamente. No, no es mandilón. Es porque sabe hacer las cosas y no depende de nadie ni medio de mi mujer. No, estamos hablando de una persona que lava, que hace, que lava trastes, que lava ropa. ¿Teniendo a su mujer? Sí. ¿Es mandilón o es hogareño? Es mandilón. ¿Por qué? Es mandilón. Rápido. Porque teniendo a tu mujer, te pones a hacer todas las cosas, haces más hara gana a tu doña. Sencillo. Vaya. Oscar Quintero, ¿es mandilón o es hogareño? Si es porque lo obligan y porque lo chantajean tanto emocional o físicamente. O sexualmente. O sexualmente. O, 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 espérate, espérate, está así, ve. Ajá, entonces vas a trapear. Sí. Si es así, sos mandilón, porque te estás dejando manipular para realizar algo. Cuando ya es por tu propia independencia, por lo que vos querés ayudar en la casa, eso es hogareño. Ok, perfecto. Andy. Mandilón. Mandilón. Ahí, concreto. Brian, ¿mandilón o hogareño el que colabora? Si es acuerdo mutuo, no es mandilón. Pero si solo lo haces por voluntad propia, ahí sí. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos para los casados. A ver si tienen las agallas de decirlo, como dice Helmi Portillo, que dice que todos aquí son mandilones, según dice Helmi. Vamos a ver, Miguel, ¿es mandilón hogareño el hombre que colabora en casa? Mandilón, te digo yo que es mandilón. Mandilón. Si uno trabaja y es el que da todo en su casa, es mandilón, entonces. Vaya. Ahora, Marquitos, la voz de la razón de este programa. Si es por cuestiones emocionales, como dice Quintero, sí es mandilón. Ok. Si ya es porque le nace a él, no. Si lo obligan, es mandilón. No, no, si ya no es porque es una persona que puede ser muy independiente. Ahí está. Perfecto. Bueno, hoy estuvo bien dividida la opinión. Sí, hoy se estuvo dividido. No te dieron tanto palo hoy, Helmi Portillo. Sí, cómo va. Y eso que le encanta, pobrecito. No, papi, el macho Alfa, mira cuánto me tiraron reto. Y aquí estoy todavía, mira, mijo, mira, mijo. Aquí estoy. Vaya, pues, preparate y sentate bien, Helmi Portillo. Vamos a conocer. A lo mejor del programa. Vamos a conocer, damas y caballeros, el bizcocho de la semana que se llama Divina Casas. Vamos a conocerla. Vamos a conocer. Bien. Vamos a conocer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí está muchachos, el bizcocho de la semana. Estuvo bonita, decente. Cada día que después... Ya me preparo, ya traigo las lentes. Estuvo adecuada. Nos vemos. Nosotros con esto nos despedimos. Hoy pues, como dijo el apóstol Chavo, no tengo tiempo para más. Nos vamos. Regresamos la otra semana. Cuídense mucho y pórtense muy bien. ¡Gracias!